En realidad vinimos a presentarnos porque el Ministerio de Energía nos pidió que nos ponemos en contacto con Marcona para ver la posibilidad de hacernos cargo de la distribución de energía eléctrica de la ciudad de Marcona. Lo único que vinimos a mostrar es que nuestra empresa, qué hacemos, qué somos, y a plantearle más o menos una primera propuesta de qué podríamos dar para Marcona en Electroduna haciendo ese cargo de la concesión de la distribución. Bueno, todo eso tiene que entrar en las negociaciones, ver cómo se va a pagar esa deuda, es deuda consolidada de Marcona, con la empresa yogesa que le ha dado la provisión de energía, y eso se verá toda en la negociación que se va a llevar adelante. Bueno, nosotros estuvimos trabajando ya con el alcalde anterior y el anterior también. Bueno, con el anterior se empezó tarde, se empezó casi en el tercer año del alcalde, el problema de la alcaldía son el tiempo, los cuatro años parece mucho tiempo, pero pasa muy rápido y muchas veces estos trámites son largos y lentos y por eso no se pudo llevar adelante. Ahora, bueno, el Ministerio de Energía está muy interesado en que se solucione para meter a Marcona en una distribuidora eléctrica que sea a cargo de todo, no solamente la distribución de lo que hay actualmente, sino de todas las ampliaciones y todas las necesidades de demanda que puede haber en la ciudad. Ahora, el principal problema que tenemos acá es la forma de tarifa. Nosotros la tarifa no la fijamos, la fijan los Sinermin. Cada cuatro años Sinermin hace el estudio del VAT y termina el pliego tarifario correspondiente a darle. Y en función de eso sale el pliego tarifario. Lo único que hemos detectado hasta ahora, en función de los costos que hemos visto, es que sería el problema fundamental que tenemos en el IGB. Nosotros tenemos obligación de facturar el IGB, como todos los ciudadanos, con todos los negocios que se hacen a nivel nacional. Y hoy, ustedes no tienen el IGB cargado. La municipalidad como un servicio no le carga el IGB. Que para mí es un error porque debería cargarlo igual el IGB. Pero bueno, el IGB es una venta. La municipalidad con quien lo haga es una venta. Y esa es la mayor diferencia que vemos que tenemos. Pero no hemos podido hacer cálculos todavía para ver cuál es la diferencia exacta. O para un cliente cien kilos o cien kilos, no lo hemos podido hacer. Como Juan lo dice en redes sociales, cada uno dice y habla lo que quiere sin tener que comprobar lo que está diciendo. Las empresas eléctricas, como siempre, se dan en todos los países del mundo, por lo menos en Sudamérica. La gente se complica cuando tiene que pagar muchas empresas eléctricas. Nosotros creo que nos han golpeado por temas que no han pasado en la zona, en la región. Como dije recién, el electroduna fue muy distinto, el manejo de electroduna, al resto de las empresas distribuidoras. Nosotros dejamos de leer únicamente un mes. Después salimos a leer. O sea que nuestras lecturas son reales. No han sido promedreadas ni nada por el estilo. Los consumos han sido reales. Nosotros no solamente tomamos lecturas, sino que sacamos fotos a los medidores cuando tomamos lecturas. Y si el cliente tiene dudas, hacemos contraste de medidores. De acuerdo al reglamento. Hemos recibido muchos reclamos. Muchos. Hemos recibido, en el pico de reclamos, recibido 800 reclamos. Que fue en el mes de mayo, en el mes de julio. 890 reclamos. Mucho para la cantidad que normalmente recibimos. Nunca recibimos más de 50, 100 reclamos al mes. Tenemos 800 reclamos. Pero si uno lo compara con la cantidad de sumiditos, tenemos 250.000 sumiditos. Es nada. Ruido. Se ha hecho mucho ruido. Ustedes verán, fundamentalmente, yo creo que la región toma mucho el ruido de Lima. En Lima ha habido muchos problemas, pero es porque las instituciones de Lima no han leído en abril, sino han salido a leer en julio. Y eso generó muchos problemas de consumo. La gente ha estado en sus viviendas, todos hemos estado encerrados, y hemos consumido más. Yo en mi casa he consumido mucho más de lo que me han consumido normalmente. Y los negocios, por el contrario, han cerrado. O sea, que su consumo bajó totalmente. Si uno maneja promedio, a los residenciales les va a estar facturando de menos y a los comercios les va a estar facturando de más. Cuando llega el momento de normalizar, me encuentro con que a los residenciales les tengo que cobrar mucho más de lo que facturaba antes y a los comercios les tengo que devolver un montón de consumo que les he cobrado de más. Y eso generó todo el ruido. Y, bueno, el tema de prestigio es un común denominador. Los servicios públicos están en la primera línea de fuego y siempre, como usted dice, hay 250.000 clientes, siempre hay alguien que se queja, hay alguien que tiene problemas. Nosotros estamos abiertos a solucionar todos los problemas. Estamos abiertos a solucionar problemas económicos, problemas sociales. El Club UNA siempre lo ha hecho, ha financiado. Y seguimos ahora, estamos financiando, como no hemos hecho siempre, para normalizar los consumos de 6, 7 meses que tiene la gente sin pagar. Nosotros hemos estado pidiendo por ser concesionarios de Marcona desde el momento en que nos hicimos cargo de la concesión de ISCA. Porque Marcona está dentro de la zona de responsabilidad técnica. O sea, técnicamente es nuestra. No se ha logrado por una cuestión de decisión política, falta de decisión política del municipio. Fundamentalmente del municipio, porque del ministerio siempre hubo la, digamos, la querer hacerlo. El ministerio, tener a todo el Perú normalizado dentro del sistema interconectado nacional, es el objetivo total del Perú. Y bueno, y por eso nos llevó adelante. El alcalde ahora quiere intentarlo nuevamente, esperamos que nos vamos a llevar adelante y bueno, y vamos a tratar de que así sea, ¿no?